Aquí es de Havana Plastic Surgery con nuestra Aesthetic MP, Kari Gallardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y paso por aquí porque quería saber varias preguntas en cuanto al Botox. Por ejemplo, Kari, cuéntanos, ¿cuál es la edad perfecta para comenzar a hacer tratamiento del Botox? Ok, algunos estudios hablan de que la edad perfecta es a partir de los 30 años, pero la realidad es que no hay una edad perfecta, porque si estudiamos bien para qué es el Botox y en qué consiste, cualquier paciente después de los 20 años puede estar necesitándolo para evitar las líneas de expresión. Y a edades tan tempranas como 20, 21, 22 años, ya se pueden empezar a notar algunas líneas de expresión que es muy fácil de prevenir que sigan profundizándose. Bueno, significa que ya casi me toca. Entonces, cuéntanos, ¿en qué áreas más o menos es donde se aplicaría el Botox en mi caso? En tu caso en particular, pudiéramos usarlo en el tercio superior de la cara. O sea, aquí en el entrecejo, en unos musculitos que hay aquí encima de las cejas, en algunos punticos acá en la frente y alrededor del músculo auricular de los ojos, que sería lo que forman las líneas de las patas de gallo. Pero hay muchos puntos más donde se puede aplicar el Botox, que quizás tú no lo necesitas porque tienes un buen contorno facial, tienes un cuello bonito, pero en mujeres o hombres de edad más madura ya empiezan a aparecer otros sitios donde es necesaria la aplicación. Por ejemplo, se puede aplicar en los maceteros, en pacientes que tienen brusismo, que muerden mucho de noche y eso se les hace como muy ancha la cara, además de la molestia dental y demás. Se puede poner acá cuando el ángulo de la boca se empieza a caer, hay unos punticos que se pueden poner, colocar el Botox para prevenir que este ángulo de la sonrisa caiga y se luzca como triste. También en los códigos de barra que se forman acá, encima del labio superior, hay unos punticos que se ponen y entonces esto refresca esas líneas finas que se forman ahí en el labio superior y luce mucho mejor. Los pacientes que cuando se ríen se les ve la encía, se les ponen unos punticos y entonces esto hace como un flip del labio superior y que se relaje el músculo y cuando se sonríen no se les ve para nada la encía. Y por último, otro que está muy de moda es el efecto nefertiti que se hace en el cuello. Hay unas banditas que se forman, tú no lo tienes, tú eres una nefertiti ya. Pero sí, hay unos punticos que entonces te mejoran todo lo que es el ángulo mandibular y te previenen o te refrescan un poco todas las líneas que se forman en el cuello y unas bandas que se hacen acá feas cuando tienes un cuello muy musculoso, se inyectan a lo largo de las bandas, se ponen algunos puntos aquí en la línea mandibular y el cuello queda así como el tuyo. Muy bonito. Una pregunta, hay muchas personas que le tienen un poco de miedo a esto de lo que es el Botox porque no saben el contenido del Botox. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es el contenido del Botox y si es peligroso? Ok, el Botox sí es peligroso porque estamos hablando de una toxina, lo que cuando la persona está bien entrenada, bien preparada y calificada para poder hacer el procedimiento ya es algo bien fácil de aplicar con muy pocas complicaciones y deja de ser tan peligroso. Así que el kit de la cosa está en el personal que te va a hacer el procedimiento. Es muy importante seleccionar en manos de quién tú vas a poner tu piel y tus músculos para hacer la aplicación de la toxina. La toxina no es más que un proceso que se le hace a un microorganismo que se llama Clostridium botulínico que ese Clostridium libera una toxina y es la que estamos usando. La toxina botulínica no es más que una proteína que se lleva a un proceso de estabilización para obtener a partir de un microorganismo que se llama Clostridium botulínico que es quien libera esta toxina, se le hace ese proceso de estabilización para obtener algo bien seguro que se pueda aplicar en los músculos y se logre tener en este músculo una relajación de este que pueda prevenir la formación de las líneas de expresión. Su prevención es muy importante. La prevención es uno de los aspectos más importantes. No quiere decir que una vez que tú tengas las líneas no puedas aplicarte el botox, por supuesto. Todo el mundo lo hace. Claro. Pero lo ideal es que tú comiences a aplicártelo antes de que se formen esas líneas de expresión. No tienes que hacértelo cada tres meses, cada cuatro meses pero te lo puedes hacer cada seis meses y entonces vas a garantizar que esas líneas de expresión se demoren mucho más en aparecerlo y no aparezcan nunca. O sea, para un mejor resultado. Para un mejor resultado. Ok, bien. Y quería preguntarte, luego de hacerte este procedimiento ¿cuánto uno tendría que reposar? ¿O qué tú le dirías a tus clientes que deberían tomar en conciencia luego de hacer ese procedimiento? Después del procedimiento, uno de los aspectos más fundamentales es evitar acostarse. Algunos estudios dicen tres horas, otros lo llevan hasta seis horas pero es en promedio tres, cuatro horas que debes evitar acostarte debes evitar bajar la cabeza debes evitar el exceso de calor en esa zona superior donde pusimos la torcina no debes tocarte tú con las manos no debes masajearte, no maquillarte no tomar bebidas alcohólicas en los próximos tres días sobre todo el vino rojo que hay muchísimos estudios que hablan de que el vino tinto ayuda a que se metabolice mucho más rápido y como que no se absorba adecuadamente la toxina por los músculos y no se logra el efecto deseado. Por otra parte, también evitar realizar ejercicio físico fuerte en las próximas 24 horas porque también puede disminuir la habilidad de absorber correctamente la toxina. Súper chévere, esa es muy buena, muy buena esa. Y lo último que todo el mundo pregunta ¿es doloroso el procedimiento del Botox? Todos los pacientes son diferentes todo esto depende más del grado de tolerancia al dolor que tienen los pacientes y todo el mundo reacciona de manera diferente pero en sentido general es muy poco doloroso estamos hablando de una toxina que es ligeramente, se siente como un ardor cuando ingresas el líquido adentro del músculo pero dolor no y se hace lo más lento posible con toda la gentileza que lleva el procedimiento y realmente duele muy, muy poco. Bueno, fue un placer estar aquí en la tarde de hoy con nuestra doctora Cari Gallardo que nos dio una información muy valiosa en cuanto a lo que es el Botox. Cari, muchas gracias. Todo un placer para mí y a ustedes amigos los estamos esperando acá en las oficinas de Havana Plastic Surgery si usted quiere tener una buena armonía facial verse más rejuvenecido tanto para las damas como para los caballeros aquí tiene una forma muy segura con una atención de óptima calidad y por profesionales que estamos bien preparados para hacerle un procedimiento y usted va a quedar muy complacido. Así que, ¿qué esperas? Únete a nuestra familia de Havana Plastic Surgery y nos puedes encontrar en las redes sociales como Havana Plastic Surgery o ir a HavanaPlasticSurgery.com